A todoshnlich, vamos a hacer actividades de armadero libre y vamos a tener crossfit tanto por dentro que por fuera. Vamos a terminar alrededor de aquí. Vamos todos al rededor por tu y ded γ. Gracias. 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 Cárcale fotos a las máquinas, que explican lo más o menos lo que tenemos. Pasen por aquí. Aquí tienen todo lo que se dice sonido. La desmusculación para crear las máquinas. Pueden pasar a verlas, no pasa nada. La desmusculación para crear las máquinas. La desmusculación para crear las máquinas. La desmusculación para crear las máquinas. Pero sí, ustedes, para que tengan una máquina, que es un beneficio para la gente que necesita. Vamos a todos los beneficios para crear las máquinas. Van a estar viendo el beneficio, si alguien no lo hace, para programar, que lo sienten. No van a ver en el centro, porque ya tenemos licencia en los periódicos. No van a acercar la gente que está trabajando. No van a ver en el centro. Van a ver en el centro de la Alberdi. Le sacan fotos, si quieren. Por lo menos, nosotros le explican, ven aquí, ven aquí. Fue caliente, le sacan fotos. Porque aquí todo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, esto es lo mismo. Esto es para hacer body combo, body pan, para que sepan todo el mundo. Todas estas clases son para eso, para hacer pan, para hacer pan, para que sepan más o menos las clases que tenemos. Para que tengan más o menos una idea de qué clases podrían tener. Si meten en la página del agua, busquen el de los cantos, si quieren, donde yo trabajo realmente. Y van a ver los horarios. Los horarios de una serie casi parecidos. Los que son de azul son las clases de agua. Acá con cálculos, agua, lleno, estrecha. Entonces, van viendo cuál es la clase de novena para que sepan más o menos cómo es el sistema. De las mismas manos, son los mismos. ¿Vale? Vamos a pasar a ver qué tal. Aquí tenemos lo que es la sala de ciclo. Aquí se hace con monitor y se hace virtual. En la pantalla de la parte virtual puede ser... Dejamos que en una pantalla de las familias de que están en una calle manejando a bici. Y ustedes se van a poner a cada uno de los monitores. Porque va a dar mucha gracia de seguir. Entonces, ustedes van a dar el gusto a cada uno de los monitores del ciclo. Y se van viendo el volumen. ¿Cuántas líneas? ¿Cuántas líneas? ¿Cuántas líneas? No, de esos cinco, de esos cinco. Mira, diez. Diez con la fila. Yo creo que son sesenta. Cuarenta. 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 ¿Eh? ¿Cómo están las tomas? ¿Cómo están las bicicletas? Wow. Priorada la bicicleta. Con los autos lateral zaman.